Recorrer el norte de Argentina era un sueño que casi se vuelve imposible por la pandemia. Poder estar rodando por estas tierras parece irreal. En esta aventura recorreremos desde Villa Unión hasta Chilecito en búsqueda de amigos viajeros para entrevistar para nuestro documental. Y en el camino conoceremos un lugar muy misterioso. Tendremos un problema en nuestra casita rodante y recorreremos una ruta emblemática de Argentina. Acompáñanos. ¿A qué se dedican? Nosotros vamos rodando hacia Villa Unión en La Rioja, una nueva provincia. Sí, la carretera parece interminable, una recta que se pierde en el horizonte. No se pierde porque enfrente tenemos una montaña gigante. Venimos un poquito calientes, tuve que abrir la puerta de atrás. No sé por qué, porque está fresco. Pero bueno, vamos con la puerta amarrada atrás y vamos rodando a unos 80 kilómetros por hora. velocidad, ¿no? ¿Cuándo llegamos a los 80 kilómetros por hora? Sí. Cuando llegamos a los 80 kilómetros, que vamos lo más rápido que se puede ir en este momento. Hay una niebla por toda la planicie, uno ve todo, un as blanco, un as blanco, un as blanco, un as blanco, un as blanco. Así que cubre toda la planicie, no sé si es una niebla. Y nos estamos preguntando en todo momento si estamos nosotros también en la niebla ya y no la vemos porque está cerca o vamos a llegar a un momento en que vamos a estar metidos en la neblina. De este lado están estas montañas increíbles. Esta es la Ruta Nacional 76. Posiblemente sea polvo, no, porque mira, está por allá, o sea, da polvo. Pero es que llegue hasta arriba, mira, yo creo cañolina. No sé, una niebla ahí. Bueno, ya va quedando atrás, el cañón es de la playa. Y van viniendo otras montañas. Bueno, hemos escuchado muchísimo hablar del viento sonda, que para los que como nosotros hace un par de meses no sabían, no saben, es un viento que viene desde la cordillera de los Andes y baja caliente porque toda la humedad se queda en la cordillera y baja con tierra, con polvo, como que hace mucho desastre. Y puede ser eso que está ahí, que vemos ahí. No lo sabemos porque nunca hemos vivido uno. Así que si hay alguien de acá, de San Juan, de La Rioja, de estos sitios donde pasa esto, Mendoza, viendo este video, no nos diga si esto puede o no ser un viento sonda. Aquí pasamos la noche, anoche, en esta YPF, estamos en Villa Unión. Este lugar vendría a ser el parque municipal. Ahora ya hay otros viajeros. Y esta es como la calle principal. Estamos frente a un cierre hermoso, maravilloso, de un lindo color. Son justo las once y tanto. Íbamos a salir temprano, pero bueno, pasaron cosas. Me siento. Están saliendo justo al mediodía. Nos pusimos a arreglar el mundo. Exacto. ¿Qué te pareció lo del sonda? La explicación total de mi dolor de cabeza esta mañana. Tiene sentido. O sea, nuestro primer sonda. Se puede decir que estamos oficialmente en el norte argentino. Sí, eso que veíamos ayer, entonces, era un sonda, un viento sonda. Y yo amanecí con un dolor de cabeza. Creo que el lugar también le afectó. Y ahora nos están diciendo, todo esto lo acabamos de concluir porque justamente cuando estábamos comprando, la persona que nos atendió ahí nos contó, porque no, esta tierra viene por el sonda. Compré unas aceituras que parecía que tuvieran como 50 meses ahí almacenadas, porque tenían polvo y ella dice, no, este fue el sonda de anoche. Un receptor de osura. ¿Qué opinan? Vamos a ver. Si esto nos lleva a alguna visión que no vaya a haber mucha arena suelta. Mi amor es experto en clavarse en arena. Y si no saben por qué lo digo, vayan a ver el video que los vamos a dejar aquí arriba. Esta es la vista. Vamos, aquí hacernos el bus. En museo. Bueno, qué lástima, la basura siempre arruinando el paisaje. Se los voy a enfocar con zoom para que no vean la basura. ¿Ven? Otra cosa, otro paisaje. Una belleza, ¿verdad? Mejor aún. Te tengo la locación para tu foto. ¿La locación para mi foto? Sí. Bueno, miren, aquí hay como unos antiguos trenes que dicen Villa Unión. Me imagino que se unirían algunos pueblos acá, ¿no? Algunas cosas con esos trenes. Seguramente. ¿Cómo decirle que no hay esta posibilidad de explorar este pedazo sin saber si esto como que fuera un basural? Pero no sé. Pareciera que esto fuera el botadero del pueblo. Del pueblo. Pedro, bueno, a la vez está bonito el paisaje. Miren para allá. Pareciera como unas islas que salen de allá. Esa, hay que hacer la... Lo que hace la vista, tener vista selectiva. Ver nada más lo bonito. Una tristeza que esté así tan sucio. ¿Qué es esto? Vinieron un millón de perros a buscar, ¿no? No sabemos qué es esto. Parece que como que vive gente, hay un montón de perros, pero a la vez no se vive gente. Se dice que no somos divertidos. Explorando cosas raras. Perichos allá arriba. Llegamos aquí a otras casas, ¿ves? Vamos a volver a dar la vuelta aquí. Oh, me quedé el celular. ¿Será que seca en cuero o que lo usan para taparse de la... Sí, yo creo que lo... Ambas. Me gustaría tomarme un café con la gente que vive aquí y entender qué onda. Paramos aquí. Esto aparentemente pareciera como que fuese un vertedero, no sabemos. Fue una laguna. Es extraño porque hay mucha, muchos restos de basura, pero no pareciera que fuera directamente un vertedero, sino como que lo trajera el agua o algo, porque hay poca, pero muy regada. Pues digamos, para que tengan una idea de dónde estábamos parando. Díganse, esto no es espectacular. Cristal, ¿qué opina? Me encanta. Este fue el camino que vimos. Lo vamos a seguir a pie por aquí. Sí, por aquí me pasa la combi. Ni loca. Esto es tal cual una arena de playa aquí. Bueno. Solo que roja. De desierto. Ah, de desierto. Estamos en el desierto. No se te había dado cuenta. Que hay baldosas enteras. Bueno, ya saben, si alguien se quiere construir una casa. De las que ya no se hacen. ¡Hola, pirri! De las que ya no se hacen más, ¿ves? Ay, qué abusador. Qué confianza. De las que ya no se hacen más. Sí, o sea, porque son como de cemento, es como muy caro hacer ese tipo de baldosas ya. No, ella está conmigo. Ey, ella está conmigo. Bueno, el invitado de hoy, ¿cómo le vamos a poner, amor? Negrín. ¿Qué hay ahí, Lua? ¿Qué estás buscando? Un cuy. Ok, ya conseguimos la locación. ¿Qué tal? Excelente. Me encantaron. Me encanta esto. Lástima, lástima la... Que no sé, si es un vertedero o qué, todavía no logro la cantidad de baldosas que hay. Y esta, por ejemplo, me gusta. Aquí hay otra que me gusta. Esto puede ser. Ahora sí, estamos subiendo hacia Chilecito. Vamos a hacer la cuesta de Miranda. Cuesta de Miranda. Cuesta de Miranda 58. Menuda 32. En eso se bajó a hacer una foto del paisaje allá. Muy bonito. Creemos que ese es el Talampaya, esa montaña que se ve allá lejos, lejos. La vista viene siendo muy, muy, muy bonita. Miren como Lua observa dónde está Nelson y lo vigila. De que pase cualquier cosa, miren. Me viene Nelson corriendo. ¿Qué pasó? Ay, sí, una fotillo. Me hace ya la puerta. Será todo. Bueno, acabamos de pasar un pueblito que se llama Puerto Alegre. O estamos pasando. Se venden bebidas frescas. Venden las zonas urbanas. Íbamos a parar a hacer una toma. No, vamos a hacer todavía lo primero. Y nos dimos cuenta que se había volteado un botellón de agua y está todo mojado ahí. Sí, se metió todo justo a la esquina donde, o sea, pisas así y sale agua. Qué desastre. Por lo menos en esa posición creo que viene, se viene para acá todo el agua. Por lo tanto que no se quede abajo del... Porque eso ya está como un corcho. Bueno. Miren lo que pasa aquí. Cosas que pasan del balde. Y se ve cómo sale agua. Tenemos una otra propia cascada. Dentro de la cabina. Qué porquería. ¿Qué podemos hacer? Voltea más la camioneta, pero está difícil. Voltea la madre ahí. Si a ustedes les pasa algo así, ¿no quisieran que les pasara con este fondo? Y sí. Yo sí. No lo hemos grabado, pero es increíble cuando se seca el cactus ese se llama cardón. Que ya preguntamos por ahí. Se llama cardón. Y cuando se seca, queda así, queda hueco y hacen muchas artesanías con eso. Espectacular. Hemos visto varios. Ahora que me voy a acordar de grabar por ahí o nos vamos a acordar. Qué lugar. Bienvenidos a la cascada a dos polos. 500 pesos en la entrada. Este polo también fue un viento sonda. ¿No creen que es que nosotros no lo limpiamos? Viento sonda e interno. Esperar a Brasil a sacar ese piso. Sí, en Brasil, porque tenemos un poco más de tiempo, queremos sacar todo esto, que está todo podrido, la tabla que le habíamos puesto. Y ver cómo está el piso. Ver cómo está el piso, cómo está la chapa en el piso, hacer los arreglos pertinentes y luego volver a montar el piso. Lo bueno es que allá tenemos gente esperándonos, así que tenemos como lugares donde podemos hacer esto y por ahí no tenemos que dormir en la camioneta. Porque evidentemente para hacer todo ese trabajo hay que sacar todos los muebles. Sí. El tema es que mientras estuvo parado entraba agua por acá. Mientras estuvo parado entraba agua en la orilla acá y llovía y se metía, justo caía aquí. Y todo eso mismo que ustedes ven aquí oxidado se produjo en ese tiempo que estuvo parado. Porque ya venía bastante bien, la verdad. Sí. Bueno. Así que por ese lado la onda es que igual lo teníamos que hacer. Lo malo es que bueno, cada vez se cubre más la chapa. Mira mi amor. Dígalo. ¿Qué me dices si dejamos eso aquí abierto? Cerramos las puertas, clac, clac, clac. Y vamos a caminar un poquito ahí, que hay como un vallecito ahí mientras se enfría la piel. Bueno. ¿Aceptas? Acepto. Desde que nos pasó lo que nos pasó, o sea, desde que paramos no ha pasado otro auto. Esos serán cóndores allá, que tú tienes el teleobjetivo. ¿Vuelan como cóndores o como un saburo? Miren, desierto rojo en La Rioja. Quizás pudiera intentar hacer una foto un poquito más enfocada, pero a juzgar por la forma, es que lo veo muy abajo. Pero pareciera un cóndor. Mira. Lo que pasa es que no está muy bien enfocada. ¿Lo lograste enfocar? No. Pero mire, este lo tomé justo de abajo y creo que es. Ahí se le ve la rayita al cuello blanco. Habría que enfocarlo bien. Lo que pasa es que no da, porque ni siquiera... Ahí está ampliada todo a lo máximo la fotografía, está muy lejos. Seguimos rotantes, mi amor. Yo creo que sí. Bueno, seguimos ruta. Después de nuestro incidente y después de hacer un par de tomas que quedaron hermosas. Aquí va el perrito que le pegó el viento a su joven. Tengo que decir que, paisajísticamente, La Rioja está en el top de las provincias que... En mi top, por lo menos, de las provincias. Sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinas, mi amor? Me encanta. Según el Waze, aquí empieza la Cuesta de Miranda. Vamos en tercera y ya pidiendo más bien que le baje a segunda. Y se ve recto. Es lo increíble. Dice que vayamos a 30 del cartel. Creo que igual ni que queramos ir más allá. Creo que podamos ir mucho más de eso. ¿Tenemos que hacer toda esa subida así por esa montaña? Sí. Ah. Y después pasamos entre esas dos puntas ahí. Eso va a estar bueno, pero la subida no sé si va a estar tan buena. Sí. Si subimos a la Carolina, subimos por aquí. Bueno, más para arriba, pues. Creo que después de todo, subimos en segunda tranquilo. No tenemos ni que recorrer a primera, creo yo. No sé. No, que antes Victoria, que todavía no ha empezado. La verdad se está durmiendo un poco ya. Guau. Seguimos subiendo, ¿verdad? Igual seguimos en segunda. Se mantiene en la segunda, señores. Punto alto, 2020 metros sobre el nivel de Lima. Aquí viene bajada. Aquí volvemos a segunda. La verdad es que paisajísticamente está hermosísima esta ruta. 4.040. Listo, mi amor. No lo sé. ¿A dónde me trajiste? No sé. ¿Qué haces, no? Arepitas. Bueno. Está la arepita con jamón y queso. Y el cafecito que no puede faltar en esta casa. Una arepita en Argentina. Una arepita de altura. Sí. Miren la ruta que nos toca. Estamos aquí en la orilla del acantilado. La idea es que esto quede fondo. Y nosotros estemos parados aquí. Allá está la vipo. Estamos haciendo otra sesión. Aquí. Listo. Listo. Bueno, ya nos estamos yendo del Mirador. La verdad que es muy, muy bonito el lugar. Muy bonita la ruta, sobre todo. Muy ricas las arepas. Y ahora seguimos hacia Chilecito. Vamos a llegar a buscar a nuestros amigos de Rodando. Un sol en el camino. Yo esta ruta, a todo el que quiera venir a Argentina, se la recomiendo. ¿Cómo la pasaste? Hay que explorar un rato. Yo te vi. Río Mipanda, que a mí me gustó fue el cañón que se ve ahí del río. ¿Será que no podrá bajar así y llegar? Podemos caminar hasta allá, a ver. Podemos caminar, sí, por arriba creo yo. Ajá, bueno, vamos caminando a ver. ¿Tú cerraste? No, no cerré porque pensé que íbamos a estar aquí mismo. Aquí hay un asador y todo ahí. Se ve que te puedes parar y la gente baja aquí y hace su asado y eso. Me pasa el río. Hay unas escaleras. Estas son unas escaleras como muy, no sé, que más. Voy a bajar hasta aquí, a ver. No, como que es hasta aquí. Lo quiero hacer para hacer mantenimiento al puente. No te acerques mucho a la orilla, amor. Que hay un acantilado allí. Y este es el cañón que hay. Esto es lo que se ve hacia abajo, hacia la acantilada. Vamos, tenemos que apurarnos porque, si bien saben, nosotros estamos haciendo un documental de cómo vivir viajando. Y entonces tenemos que ir a ver cómo le va a Vivi de viajando un sol en el camino. Ya tiene como un mes de viaje, ¿no? ¿Un mes cuánto? Un mes y algo deben tener. Así que, bueno, vamos a grabar un poco, a ver cómo les va. A documentar un poco cómo les está yendo en esa nueva vida de viaje. Fotos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.